No, después le comento lo de impuesto a las ganancias. ¿Van a bajar lo de impuesto? No, el impuesto a las ganancias lo va a pagar menos gente, se supone que lo va a pagar menos gente, porque lo que están discutiendo hoy en el Congreso es sobre qué base, quién va a pagar. ¿Desde qué sueldo pagás y desde qué sueldo no? Pero está bien, pero eso es una huevada. ¿Por qué digo? No, es una huevada, porque digo, yo, impuesto a las ganancias, ponele un tipo de ganancias en lucas por mes. Se paga ganancias. Pero no tienen que pagar 50, que me pongan un 25. Bueno, en eso están. Hoy se paga el 35. Lo querían subir y prácticamente le dijeron, no, pará, porque vas a tener problemas con toda la clase merda. Que me tienen un pedo en la cabeza. Hoy es 35%. No, pero tienen que pagar menos, flaco. No puedo pagar el 35% de lo que gano a impuesto a las ganancias, porque es una barbaridad, porque yo estoy pagando un montón de otras cosas que no me da ese impuesto. Te doy el dato. Yo estoy pagando seguridad, estoy pagando higiene, estoy pagando obra social, estoy pagando aparte. Están locos estos hijos de puta. Bueno, ya quiero descontarle esto, ya que estamos en este tema, lo vamos a profundizar un poco. A ver, Carbonell, hoy pagan ganancias casados con hijos que cobran más de 25.000 pesos, que es una locura. Lo están subiendo. El Frente Renovador planteó, lo planteó en dólares, y yo te hice la cuenta en pesos. Él dijo, no pagan ganancias el que gana más de 2.750 dólares por mes. 2.750 dólares, lo multiplica por 16, me da 44.000 pesos. O sea, no pagarían ganancias los que ganan menos de 44.000 pesos. Ahora bien, alguien dijo, che, esta plata que no se va a recaudar, ¿de dónde sale? Y salieron, bueno, impuesto al juego. Ojo que ya hay impuesto al juego allá en las provincias, así que tendrías que multiplicarlo. El otro, impuesto a los plazos fijos. Ojo, le estás pegando a los que están hablando plazos fijos. Perdón, ¿por qué no le ponen impuesto al choreo? Bueno, ahí sería... Y así nos agarpamos más, nos laburamos. No, y la minera, ¿sabés cuál es la minera? Saltaron los tres gobernadores que tienen mineras. El de San Juan, el de La Rioja y el de Catamarca. ¿Y San Luis? No tanto San Luis, porque no saben, pero las tres mineras más grandes son San Juan, Catamarca y La Rioja. Hay que decir la verdad, San Juan, Catamarca y La Rioja, mantienen a San Juan, Catamarca y La Rioja. Sí, porque si no es por la minera, San Juan está muerto. Olvidate. Olvidate. 40.000 personas en la calle quedaban en San Juan cuando cerraron la minería. Sí, y por eso ahora abrieron y les pidieron que sacaran los impuestos a las mineras. Y se lo pidieron los gobernadores. Obvio, y tiene que ser así. A ver, Carbonell, son tres prevencias inviables en la minería. Sí. ¿Qué haces con eso? ¿Sabés qué pasa? Si vos tenés que mantener tres polos, por un lado, a los chorros, de la política, por el otro lado, a los chorros de las empresas, y por otro lado, a los chorros de los atorrantes y sinvergüenza como este. Sí. No hay impuesto que aguante. No hay impuesto que aguante. Esto es una locura. Esto es el derecho de pernada. Por mucho menos, Robin Hooker, lo hago a falichazo a medio de Inglaterra. Desde el momento, que 9 millones de tipos en blanco pagan impuestos para que den 20 millones de cheques del Estado, 9 millones mantienen a 20 millones de tipos que reciben cheques del Estado, planes sociales, esto, lo otro. Hace un mes hablé con Miquetti de amenazas en el Congreso. Hace un mes hablé de truchadas en el Congreso. Hace un mes, y Miquetti me dijo, sí, nunca más me habló. Sí, déjamelo, déjamelo ver. Incluso, le digo más, supuestamente, porque, esto lo digo porque me tomó de boludo y no me gusta. Había dos tipos que implicaban a alguien muy acercado, muy cercano a Miquetti en una supuesta estafa. Sí. Y le avisé, le digo, hay perigüe, porque te va a perjudicar esta persona. Esta persona es un tipo que es bastante trucho. Y no sé si no lo sabe Miquetti, pero es bastante trucho. Y tengo muchos testigos de cosas que está haciendo muy feas. Bien. ¿Y ella sigue? Miquetti me dijo, no sé si sigue o estuvo. ¿Es un funcionario? No, no, no. No me van a hablar. No, no, no. Yo le prometí que la iba a cuidar, pero yo la cuido ella y ella me cuida a mí. Está bien, está bien. Me dijo que, déjamelo que mi secretario privado. Me llama esta gente amenazada del Congreso, dice, ¿el secretario? Más trucho que los truchos, porque está en comunicación directa con el sindicalista este que amenaza a todos los empleados del Congreso, que pelean por los garitos de cocaína dentro del Congreso y todo esto. Miquetti nunca más me contestó. Y te voy a pedir un favor, no me rompas los huevos, Miquetti, no me llames más. Porque me llamó a mi casa 20 veces. No me llames. Me gustaría ver soluciones, no llamados a mí para explicarme. Porque este gobierno, cuando vos hablás de un funcionario, te llama a vos y te dice, hola, soy el ministro tanto, quería hablar con vos. Bueno, una vez lo atendés, pero de boludo no. Ya hablé con vos, Miquetti, no quiero hablar más. No tengo nada que hablar con vos. El Congreso es ingobernable, hay 4.000 empleados. 4.000. No quiero nada. Y no me mandes a hablar al secretario de Pusite, que me mandó un tipo a tu disposición. Yo no quiero nada. Quiero que vean la corrupción que hay en el sindicalismo del Congreso. Ese amigo de Miquetti, familiar o novio, quien sea, si es verdad que está metido en esta historia. Y hay una grabación que la tengo. Yo sé, que no. Entonces, traten lo posible de solucionar ese tema porque nosotros pagamos para mantener a Torrante. Gracias. El Congreso de la Nación es un prostíbulo en este momento. Traten de arreglarlo. Y a lo mejor yo creo en la buena fe de Miquetti. Yo creo que ella es buena, pero yo creo que la están usando de boluda. Bueno.